En pleno siglo XXI, la familia real española sigue guardando silencio sobre muchos tramos de su agitada trayectoria, iniciada tras la muerte del dictador Franco. Uno de los secretos mejor guardados tiene precisamente a otra dictadura como protagonista, la encabezada por el militar argentino Jorge Rafael Videla, su sangriento régimen tuvo un aliado económico y político de primera categoría, la España de Juan Carlos de Borbón. El periodista Danilo Albín, radicado desde hace ya tiempo en España, ha dedicado varios años de trabajo para reconstruir esta historia. Bueno, desde hace ya varios años iniciamos una investigación sobre las conexiones de la dictadura argentina en el exterior. De esa manera es que accedemos a una serie de documentos secretos que demuestran las relaciones hasta el día de hoy ocultas entre la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla y la España de Juan Carlos de Borbón. Esta investigación nos lleva a una de las épocas más atroces de la historia de Argentina. Su punto de inflexión tuvo lugar la noche del 24 de marzo de 1976, cuando los militares derrocaron a la frágil democracia. A partir de entonces, la represión salvaje contra amplios sectores de la población se convertiría en política de Estado, de un Estado terrorista. Tras perpetrar el golpe, los militares argentinos aguardaron con inquietud los reconocimientos oficiales de otros estados. Si bien América Latina estaba tomada por las dictaduras, el primer apoyo llegaría desde el otro lado del Atlántico. El gobierno del ultraderechista Carlos Arias Navarro, designado presidente por Franco y avalado por el rey, fue el primero en reconocer a la dictadura argentina, otorgándole la legitimidad que le negaba la ciudadanía. Bueno, tú no olvides que el rey Juan Carlos es una criatura de Franco, lo fue. Os pido que perseguiréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Es natural que tuviera esas relaciones con Videla, porque Juan Carlos fue Franco quien lo colocó y bueno, es natural que fuera un hombre medio, no digo yo fascista, pero un poco propenso a relacionarse con ciertos regímenes. El reconocimiento a la dictadura estuvo seguido de una resolución de apoyo oficial a uno de sus miembros. El brigadier argentino Basilio Lami Dozo, que se postulaba como secretario de la Organización de Aviación Civil Internacional, accedió a ese cargo gracias a España. Ya desde un comienzo del régimen de terror en Argentina, a cargo de Jorge Rafael Videla, el intercambio de apoyos entre ese régimen, el de Videla, y la democracia española fue terriblemente común. Ambos gobiernos establecen una lógica muy cruel, que era el te voto si me votas. En ese panorama, Videla y su entorno apostaron por reforzar los lazos con la principal figura de la España de la transición, el rey Juan Carlos de Borbón. La transición no cambió absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces no hubo transición prácticamente, más que nada fue una afirmación. Lo que llamaban transición no fue una afirmación del régimen. El régimen de Videla se da cuenta que el apoyo de España no solo iba a ser importante a nivel político, sino también económico. Claro, ya hay un dato muy elocuente, que en mayo del 76, cuando había transcurrido apenas dos meses de dictadura, la policía ya se había gastado en Argentina el 70% del presupuesto anual que tenía para 1976. Es ahí cuando Argentina se da cuenta que le hacía falta 12 millones de dólares más para matar, para asesinar, para seguir secuestrando gente y para seguir tirando personas vivas al mar. Ahí es cuando España entra en juego y financia a la dictadura sangrienta de Jorge Rafael Videla. El 24 de junio de 1976, Videla se presentó en la Embajada Española en Buenos Aires, donde se celebraba un homenaje a la distancia al rey Juan Carlos. No me den las gracias por venir, esta también es mi casa, dijo un exultante Videla a los diplomáticos. Poco después, el general levantó su copa para brindar por la figura del monarca. Bueno, en esa reunión de camaradería en la Embajada de España en Argentina, en la que estaba presente Videla, ya se empieza a perfilar un poco la visita que el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, iba a realizar a España en muy pocas semanas después. La Casa Real no ha tenido nunca problema con las dictaduras, en tanto en cuanto encontrase ahí alguna posibilidad de hacer alguna intermediación económica. A la semana siguiente, el nuevo embajador argentino en España, el militar Leandro Enrique Anaya, presentaba credenciales ante el rey en la zarzuela. Según el acta de aquella reunión, Juan Carlos I tuvo expresiones de beneplácito por el éxito con el que Argentina afrontaba sus problemas económicos coyunturales. Como puede leerse en este documento, el monarca prometió que el ministro de Economía argentino tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales durante su próxima visita a España. También adelantó que se concretarían operaciones comerciales y financieras con el régimen militar. La Casa Real ha sido siempre en España un lobista, y en ese sentido, en tanto en cuanto pudiera intermediar en cuestiones de negocios, pues los derechos humanos nunca han sido un fuerte del rey Juan Carlos. Gracias a las gestiones realizadas por el monarca español, Martínez de Hoz pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país. Entre las personalidades que le abrieron la puerta se encontraba el propio Juan Carlos de Borbón, con quien se reunió en la mañana del 23 de julio. También estuvo con banqueros de la talla de los Botín, dueños del Banco Santander. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Coincidiendo con la visita del ministro argentino, la prensa española publicó unas declaraciones del banquero Botín a favor de la dictadura de Videla. Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación, declaraba el dueño del Banco Santander. Que estuviera financiando Botín o quien sea, pero bueno, se sabe normalmente con toda la dictadura, siempre tiene detrás una cobertura económica, que es el capitalismo mismo, el capitalismo más oscuro, pero siempre, no hay que olvidar que el capitalismo siempre es lo que está en el fondo de todo, ¿no? ¿Entiendes? Desde Londres, este escritor, Taik Ali, nos presenta un espacio diferente con un punto de vista crítico, comprometido con la verdad. The World Today, analiza la prensa internacional y desmonta sus objetivos mediáticos. Lo viste en nuestra plataforma en inglés, ahora podrás verlo en nuestra pantalla en español, todos los domingos, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Tifón Hayan dejó a su paso muerte y destrucción a un año de la tragedia. La falta de respuesta del gobierno ante los pasos a seguir hace que los desplazados caminen hacia un futuro incierto. Reportajes Telesur. Tifón Hayan. Este miércoles, solo por Telesur. Los responsables económicos de España y Argentina se volvieron a ver las caras el 1 de diciembre de 1976, bajo el agobiante calor de Buenos Aires. Ese día comenzaron las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, quien había sido designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura. Ambos estados pactaron con un programa de cooperación económica y financiera por un valor global de 290 millones de dólares. Como si esto fuera poco, se establecieron distintos tipos de crédito por otros 200 millones de dólares. En total, 490 millones de dólares para uno de los regímenes más sangrientos de América Latina. En España sabía que en Argentina estaban secuestrando gente, estaban matando a personas completamente inocentes simplemente por pensar diferente. Y España sabía que el gobierno de Jorge Rafael Videla estaba tirando gente viva al mar. El 29 de octubre de 1976, la sección de asuntos consulares de la Embajada de España en Argentina envía un informe a Madrid catalogado como muy reservado en el que describe la situación que habían atravesado los ciudadanos españoles que habían sido secuestrados por parte de la dictadura argentina. El informe es realmente atroz. Allí relata cómo estas personas eran secuestradas normalmente en horas de la madrugada, eran tabicados, lo que significaba que se les cubría el rostro, eran llevados a centros de la muerte en los que se les practicaban salvajes, torturas, y a partir de ahí jamás se volvería a saber nada de ellos. Todo esto que estamos contando, España lo supo, lo supo en octubre de 1976. En esas mismas fechas, otro matrimonio español caía en manos de la dictadura. El 6 de octubre de 1976, Dolores del Pilar Iglesias y Ramón García Ulloa eran secuestrados por un comando militar, no satisfechos con robarles la vida. Los agentes de Videla volverían al día siguiente para saquear la vivienda. Tal como comprobaron los vecinos, se llevaron prácticamente todo lo que encontraron en su interior. Cuando se produce el secuestro y nos enteramos a los pocos días, vivíamos en Barcelona. Entonces yo viajé a Madrid y la primera gestión que hice acompañada de algunos amigos es ir al Ministerio de Asuntos Exteriores debido precisamente a que yo consideraba que mis padres eran españoles y habían sufrido, digamos, una que en ese momento detención ilegal. El 10 de febrero de 1977, el embajador informó a sus superiores sobre el trágico destino de García Ulloa y su mujer. Tengo el sentimiento de participar a vuestra excelencia que el matrimonio español fue muerto por agentes de uniforme y de paisano a los tres días de haber sido sacados de su casa. Decía aquella terrible nota. Aun conociendo lo ocurrido, Madrid seguía sin mover ni un dedo para denunciar este crimen. La realidad es que lo que yo sentí en ese momento es que los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores me miraban como que yo estaba contándoles una fábula. Es decir, que se trataba de una persona enajenada mentalmente. Al mismo tiempo que daba la espalda a las víctimas, el Estado español continuaba cerrando negocios con el régimen de Videla. Según otro informe secreto, en abril de 1977 fueron firmados varios contratos entre Argentina y la poderosa empresa naval Astilleros Españoles por unos 220 millones de dólares. De acuerdo a distintos informes elaborados por la Embajada de Argentina en España, las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron su máximo histórico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 el comercio global alcanzó los 450,8 millones de dólares. Una cifra que no registraba precedentes. En los meses siguientes, estos números crecerían al mismo ritmo que los desaparecidos. Cuanto más horror, más negocios. España decidió continuar adelante con sus acuerdos y con sus negocios con la dictadura argentina a pesar de conocer las innumerables denuncias que venían planteando los refugiados argentinos, los exiliados argentinos que se encontraban en un gran número además en España y que de manera permanente realizaban todo tipo de denuncias sobre las atrocidades que estaban ocurriendo en aquel país. Sin embargo, como decía, a pesar de estas denuncias, España continúa adelante con estos miserables acuerdos con Argentina. Aquí creamos la Comisión Argentina de Derechos Humanos e iniciamos una dura actividad y permanente de denuncia de la dictadura militar. De acá hacíamos denuncias permanentemente de desapariciones de la violación de derechos humanos. Publicamos un trabajo muy importante en el año 78 que fue el primer trabajo sistematizado y cerrado sobre la violación de derechos humanos en Argentina. A pesar de aquellas denuncias, los reyes no tuvieron ningún inconveniente en realizar una visita oficial a la Argentina de Videla. Corría noviembre de 1978 y las víctimas del terrorismo de Estado ya se contaban por miles. La decisión de los reyes de viajar a Argentina provoca que la comisión permanente del Congreso español se reuniese de urgencia para tratar una moción de la oposición contra este viaje para tratar de impedir que el rey español viajase a Argentina. En un primer momento el gobierno de Suárez intenta que esa reunión de la comisión permanente se realizase de manera secreta que no fuese pública para evitar que se conociesen los argumentos que estaba presentando la oposición contra ese viaje. Al final el gobierno de Suárez decide retirar esa postura esa decisión para evitar echar más leña al fuego. En aquella sesión el ministro intentó justificar el viaje real en base a los principios de no intervención en asuntos de otro estado. De esa manera el gobierno de Suárez trataba de ocultar lo inocultable. El país del tango era para entonces un gran campo de concentración y España lo sabía. En España durante la dictadura llegó a haber yo creo que hasta 200.000 exiliados argentinos claro y quien no pues el que más el que menos tenía relación con argentinos que llegaban y que venían y iban y volvían pero más venían que otra cosa en aquella época ¿no? Ahora aquella intervención que usted me trae a la memoria pues tenía su razón de ser porque la dictadura en Argentina era terrible que había ya noticias de ello de lo que se estaba haciendo y visitar la Argentina en esas circunstancias pues era en cierto modo pues dar una una sensación de normalidad a unos a unos dictadores de la junta militar y del presidente Videla que no se correspondían con una democracia naciente como era España. En aquellas convulsas jornadas varios familiares de desaparecidos españoles escribieron desesperadas cartas al monarca suplicándole que intercediese por sus seres queridos sin embargo la Casa Real se limitaba a trasladar estas notas a la Cruz Roja o al Ministerio de Asuntos Exteriores evitando así cualquier reclamo oficial ante los militares argentinos en los días previos a aquella visita Juan Carlos I recibió un detallado informe sobre sus compatriotas desaparecidos en Argentina una vez en Buenos Aires los familiares le hicieron llegar un listado con los nombres de todos ellos no valió de nada cerca de 700 víctimas de origen español siguen 30 años más tarde sin ser localizadas le quitaron la vida pero también la identidad que quiero decir con esto fueron convertidos en escenes destinos inciertos pero nunca pero le roban la identidad porque nunca uno pudo llegar a decir bueno pues estos son sus huesos este son los huesos de mi padre los huesos de mi madre los huesos de tantos y tantos Tifón Hayan dejó a su paso muerte y destrucción a un año de la tragedia la falta de respuesta del gobierno ante los pasos a seguir hace que los desplazados caminen hacia un futuro incierto reportajes Telesur Tifón Hayan este miércoles solo por Telesur además de asesinar a miles de personas la dictadura argentina también se dedicó a perseguir a los exiliados en Europa en el caso de España lo hizo con la complicidad de las autoridades locales el gobierno español se ofrece a la dictadura argentina para seguir muy de cerca a los refugiados argentinos que estaban viviendo en España y encargarse de que esos refugiados en ningún momento tuviesen la mala idea de querer regresar a Argentina nosotros sabíamos que estábamos permanentemente controlados permanentemente vigilados por los agentes represores de la dictadura que operaban aquí en España con total impunidad España es decir siguió siendo la de Franco es decir que no hubo incluso la brigada político-social hasta el gobierno de Felipe González los socialistas en el 82 siguen manteniendo a la brigada político-social como fuerza dominante dentro de la policía siempre ha sido una policía muy de derecha los gobiernos de la derecha española y también los gobiernos llamados socialistas de Felipe González o Rodríguez Zapatero nunca han tenido problemas en relacionarse con gobiernos de América Latina que saqueaban torturaban incluso asesinaban a sus conciudadanos no debemos olvidar algunos casos muy graves como puede ser el asesinato en un apartahotel de Madrid de Noemí Genotti de Molfino una madre de desaparecidos argentina que fue asesinada por agentes de la dictadura de Videla en España en un crimen que a día de hoy continúa impune o también los casos de intentos de secuestro contra dos exiliados argentinos en España uno era Armando Croato un destacado dirigente peronista y el otro era Eduardo Luis Duvalde un refugiado que llegó a ser muy conocido aquí en España y contra el que se ideó un operativo de secuestro que finalmente fue fallido esto demuestra en todos estos hechos la relación que había entre la dictadura argentina y sectores del gobierno a mediados de octubre de 2014 el diario digital español público avanzó varios aspectos de esta compleja investigación ha tenido una repercusión enorme desde Alemania a Rusia desde Latinoamérica a otros países que realmente comprenden la amenaza del renacimiento del fascismo en el mundo queríamos testear a ver qué reacción había por parte de los involucrados en esta trama tan oscura involucrados que por supuesto a día de hoy siguen vivos el silencio ha sido la respuesta ¿cómo es posible que la prensa española no se haga eco de estas informaciones? pues porque esa prensa española no es libre no ha sido libre desde que sufrió el chantaje de los militares dictatoriales del franquismo y esa transición se hizo simplemente beneficiando los intereses del rey Juan Carlos en la monarquía española la democracia española se ha sentado sobre grandes mentiras que apenas ahora se están empezando a desmontar pero la mentira de una monarquía comprometida con la democracia la mentira de unos políticos que venían del franquismo y que lo único que hicieron fue modernizarse para poder seguir teniendo posición de mando en la dictadura policías que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas y medios de comunicación que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas una universidad que se acostó franquista y se levantó demócratas todos esos elementos son los que tendrían que haber construido una memoria diferente esto que es un escándalo en cualquier país democrático en España pasa desapercibido porque España es un reino bananero me parece muy importante estos documentos que han salido a la luz porque todas las cosas que sabíamos pero que se ocultaban y oficialmente estaban sumergidas están saliendo gracias al magnífico trabajo de Danilo Albín creo que es coherente con la política de esa época pero que casualmente es coherente con la política actual de este gobierno y es también coherente con el tratamiento que se hace con todos los españoles me explico del bando republicano que todavía están buscando los restos de sus de sus familiares de sus familiares España tiene todavía 140.000 asesinados de la guerra civil somos el segundo país del mundo con más desaparecidos y con más fuerzas comunes después de Camboya y encima la democracia española pretende ir dando elecciones como si fuera un modelo a imitar por el resto del mundo creemos que ya es momento que el rey Juan Carlos que ya no no está en el cargo pero que continúa aforado que continúa protegido por el régimen español o bien su hijo que ahora ocupa su cargo ahora los archivos de la Casa Real permitan el acceso y permitan que todas y todos conozcamos cuál fue realmente el papel de la democracia española en aquellos horripilantes años en los que tantos y tantos españoles cayeron y murieron en manos de un régimen tan sangriento y atroz como el de Jorge Rafael Videla sería muy positivo que desde los organismos de derechos humanos de América Latina se reclamase una responsabilidad penal a cualquier persona que haya colaborado con un genocidio y por tanto yo creo que sería muy conveniente que las víctimas los hijos familiares de víctimas en las muchas dictaduras que ha sufrido América Latina establecieran un protocolo incluso que que concerniera a Interpol para pedir el apresamiento y la puesta a disposición judicial de cualquier persona que se demostrara que ha colaborado de la forma que sea con una dictadura de la forma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.